Música Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de MangeMotoVlog Bueno, en este nuevo episodio vamos a estar poniendo la cámara aquí En el mentón Vamos a necesitar, bueno yo ya compré varios accesorios adhesivos digamos Y bueno, pero si queremos que la cámara esté bien en el mentón Lo único que vamos a necesitar va a ser el soporte y un ganchito cortito Para poder adaptarlo, que no se nos vaya tan lejos de la cámara Y quede ahí Por las dudas vamos a necesitar el soporte plano Si no llega a quedar con el curvo, que aquí tenemos el curvo Y dos ganchitos de estos Acá ya tenemos uno, un tornillo Y otro tornillo más Próximamente Vamos a hacer un análisis Del nuevo visor que En estos días me va a estar llegando Que es un visor espejado color gris Bueno Dentro del intro, ya empezamos Bueno, ustedes se van a preguntar Como lo anclamos ahora Antes la cámara la teníamos acá al costado Después pasó, antes la teníamos, perdón, aquí Como lo saqué, quedó esa marca No la puedo sacar, así que bueno Vamos a seguir con esto Acá bueno, ya le pegué dos pegatinas de la GoPro Vamos a sacar este pegamento ahora Y ver si le acoplamos El curvo O va a quedar mejor con este Con el plano Ven Acá No sé si se podrá apreciar Le va a quedar Muy poquita luz En Si le pongo El plano Pero ¿Qué pasa si le pongo el curvo? Se aumenta un poquito Así que lo que vamos a hacer Me parece que Vamos a pegar Otro de estos Y ver si le podemos poner El curvo Para que quede bien Así queda bien firme la cámara Bueno Y acá ya tenemos Los Soportes Y los adhesivos ya pegados Al costado Se los rellene Así Para que quede bien Y ahora vamos a esperar unos minutos Nomás a que seque Y luego Retiraremos Los El papelito Este que tiene Así bueno Ya se seque eso Y queda Queda bien Y bueno Después vamos a proceder A pintarlos Para que quede estéticamente bien Vamos a pintarlo Con un fibro negro Y Listo Problema solucionado Y luego Insertaremos La cámara Bueno Yo no he pegado todos Vamos a presionarlo Por unos minutos Como les dije Para que Pegue bien Tenemos presionando Para abajo Y más o menos Lo vamos a tener Así unos Cinco minutos Aproximadamente Más o menos Así queda la cámara El Soportes Bueno y acá estamos Presionando Como les había dicho Anteriormente Bueno ahí están Todos los cortes Que hice Con todos los Soportes Casi use todos No me sobro ninguno Porque bueno Digamos Lo Lo fui Amoldando A como iba quedando Porque como me faltaba Espacio A la altura Que tenía que llegar Los iba rellenando Con los otros Adhesivos Y bueno Así queda El Soporte Con los adhesivos Ya instalados Y ahora Lo vamos a Con cuidado Lo vamos pintando Para que no nos quede Desprolijo Que nos quede bien Todo bien 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 pintado De negro Todo bien Pintadito De negro Como estamos viendo Bueno y ahora Vamos a proceder A pintar Todo de negro Empezamos por acá Y vamos pintando Todo De negro Así nos queda Estéticamente bien Vamos pintando Y bueno Ya una vez Ya pintado Todo Y ya Haber presionado Por los 5 minutos Procederemos A instalar La cámara En la posición En la que nosotros Decíamos Al frente En el mentón Como lo dice El título De este video De este video ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!